Hola, bienvenidos a este videotutorial titulado Produce Cómo. Como en anteriores entregas, son unos tutoriales, una serie de tutoriales, en los que os explico cómo producir temas parecidos a productores que están de moda, estilos de música y productores referencia en ciertos estilos, que mucha gente pide, oye, pues cómo produce este productor, cómo saco sonidos parecidos. Yo siempre digo que no calco ningún tema en concreto, que no copio nada, me encanta crear, así que hago plantillas estilo a algunos productores, que sean el mismo estilo, pero que aunque no se parezcan, tener unas nociones de qué elementos utilizar para ciertos estilos de música electrónica, saber cómo producir, qué herramientas utilizar, ¿no? Hoy vamos a ver cómo producir Melbourne Bounds, como TJR, Will Sparks, Timmy Trumpet, que son productores que están muy de moda y que están sacando temas muy chulos, que están gustando mucho al público. Entonces, he abierto aquí un proyecto y lo primero que he hecho es cargar un Contact. Contact tenéis en la web de Native Instruments, totalmente gratis. Os podéis descargar Contact para poder utilizarlo, porque en las librerías que tenéis en Refraction Productions, hemos puesto algunos bancos que podéis utilizar tanto en FL Studio como en Cubase. También lo he puesto en Audio, por si alguno no utilizáis estos secuenciadores, que podáis utilizar los audios, ya que a veces hacen falta utilizar ciertos tonos. Entonces tenemos por aquí Contact, aquí lo tenéis. Y por aquí tenía la carpeta de... aquí está. Vale, entonces, en la carpeta de Radio Bounds tenéis Construcción Scales. A ver, vamos por aquí. Bueno, y aquí tenéis, pues, eso, bajos, tenéis sintes, bombos, de todo un poquito, ¿no? Vale, entonces, a ver si puedo apartar esto por aquí a un lado. Bueno, que lo veáis. Aquí tenéis Melbourne Bass Scales, ¿vale? Esto es un bajo de Melbourne Bounds que tenéis preparado. Entraríamos en Contact Bank. Y aquí tendríais el banco de Contact, que en teoría se tiene que cargar sin ningún problema. Así que lo voy a dejar apartado por aquí. Dejo Contact abierto y lo único que tengo que hacer es arrastrarlo. A ver si me deja arrastrar a Contact. Espera a que se me esconde. A ver, esto... Si me deja por aquí... A ver... Vale, lo carga. Vale, es que me daba... se me escondía por ahí detrás. He tenido que, al producir en doble pantalla, he tenido que sacar Contact y arrastrarlo. Aunque creo que lo hubiera podido haber hecho. Bueno, es totalmente editable el banco de Contact, ¿vale? Lo único que he hecho es arrastrar de aquí a Contact, ¿vale? Y ya se carga. ¿Vale? ¿Lo veis? Le voy a quitar aquí Release, ¿vale? Estas son las propiedades que tenéis aquí para los sonidos, para los bancos de Contact. Vale, ahora mejor. Con el Release al mínimo. ¿Veis? Es más seco. Vale. ¿Por qué lo cargo en Contact? Porque aquí tenéis cargados un Synth, un bajo de Melbourne Bounce. Y tenéis todos los tonos. Entonces, cuando queráis producir, si cargáis un Synth a cierto tono, pues podéis cambiar. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear aquí una pista de audio, ¿vale? Y vamos a importar un Synth que estará por aquí. Melbourne Sin Loops, ¿vale? Bueno, podemos cargar este. Vale, ya tenemos aquí un Synth de Melbourne Bounce, que está en Do. Por lo tanto, habrá que el bajo tendrá que estar en Do. Pues esto es fácil y rápido. Vamos a crear una casillita. A ver ahora. Que tiene que estar en Do. Vale, a ver. Esto que esté a 1.16 para que nos permita pintar aquí un bajo bonito. Ahí estamos. Vale, pintamos un bajo. Y vamos a escucharlo. A ver si me deja hacer un Loop aquí. Muy bien. Podemos hacerlo un pelín más corto, ¿vale? Porque me da la sensación que es un poco alargado. A ver si puedo hacer algo así. A ver así. Un pelín más seco. Vale, si veis que suena como cortado, siempre podéis, desde Contact, darle a Release un poquito. Entonces, si lo acortamos un poco, un pelín. Un pelín. Vale. Vamos a ver la diferencia. Veis el corte. El clac. ¿Vale? El release pues dependerá del sonido, ¿vale? Es un poco oído A mí, yo nunca me guío por, tiene que estar a 400 el release No, porque me encanta que sea todo natural, es como la reverb, como cosas que cuando las cargas Nunca pones el mismo número de tanto, porque es así Bueno, vamos a comprobar que esté a tono esto, ¿vale? Perfecto, aquí vemos que estaba saturando un poquito Vamos a abrir el mezclador, a ver si me deja alargar esto Perfecto, ahí, vale, a ver, eh, 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 vale, esto suena fuerte, fuerte Vale, en el Melbourne Bounce se utiliza mucho el sidechain Que voy a cargar por aquí, a ver dónde lo tengo, kickstart de Nicky Romero, que es un sidechain que está muy bien Vamos a ver, está así, ¿vale? Y ahora voy a cargar algunas pistas de audio Bueno, mejor voy a ver si, teniendo por aquí la librería de Radio Bombs volumen 3 Yo tenía por aquí, había un kit, kit 8 El kit no está en el mismo tono, pero las percusiones suelen ser bastante neutrales Aunque a veces las percusiones también se pueden poner a tono En este caso, creo que no nos va a hacer falta Porque estas percusiones son bastante neutrales, ¿vale? Entonces lo que voy a coger de aquí son Los closed set hats, los hats and claps, el kick, open hats, percusión Y ya está, ¿vale? Lo arrastramos Pistas diferentes, aceptar Y ya lo tenemos ahí, ¿vale? Rápido y fácil Vamos a escucharlo ahora Vamos a hacer zoom out Vamos a ponerlo entero Vamos a poner así Duplicamos el bajo Esto me da la sensación que iría así Y lo escuchamos Vale Una cosa que se me ha olvidado importante Es Poner al mismo nivel todas las pistas A mí me encanta mientras produzco Siempre rebajar la ganancia de las pistas Sea el secuenciador que sea Porque los sonidos vienen todos en las librerías Ya no solo en las de Refraction Productions Sino en muchas Los sonidos vienen ya, como veis, normalizados y bastante altos Aunque vienen bastante igualados Entre sí Pero suenan ya Entonces Están todos rozando los 0 decibelios Que son los decibelios Que queremos después Tener como resultado Cuando exportemos el máster de la canción Por lo tanto Si ya los sonidos vienen a 0 decibelios La estamos liando muy parda Entonces Yo siempre rebajo Ya no 5 decibelios A veces hasta 10 O hasta 15 Lo rebajo todo muchísimo Porque luego A hora de meter caña Siempre estamos Vamos a escuchar A ver Vale Lo que voy a hacer también es Cortar aquí Y Cortar Era El 10 Vale Tenemos varios tonos De sintes Yo lo he cargado De La librería de Radio Bones 3 Porque Había un kit De Melbourne Vamos que me gustaba Porque Había un banco Con un bajo Para personalizar De Melbourne Hay una carpeta De sintes Pero Podemos decir Hostia Pero es que hay Yo que sé X Sintes Loops de sintes Ya Predefinidos en la librería Y a mi me encantaría Crearme Mi sintes Porque a mi Los que hay Pues no me gustan O yo quiero hacer algo más personal Mi tema tiene que ser algo más personal Bueno ¿Cómo podríamos crearlo? Pues yo aconsejo utilizar Hay un plugin llamado Spire Que es muy bueno Para Que Que lleva Que puedes crearte Tus propios Sintes Tus propios Presets De Sintes De Melbourne Bounce Que estoy haciendo aquí Un trabalenguas Y Yo utilizo también mucho Nexus 2 Y Hay muchos más Por supuesto Que hay muchísimos más Pero a mi Los que más me gustan Son estos Vale Estos dos Que estaba nombrando Pero hoy Para hacer este ejemplo Quiero utilizar la librería Para no complicarnos mucho La existencia Para hacer algo rápido Fácil Y que veáis el ejemplo Y que veáis Los componentes Los ingredientes La receta De como crear El tema Melbourne Vamos Así que Voy a darle play Lo escuchamos Y Espero que os guste Ya sabéis que Esto lo voy a exportar Por pistas Para que podáis Descargarlo tal cual Para que tengáis Un ejemplo Vale Vamos a darle Vale Si nos gusta La percusión Siempre se puede adornar Un poquito más Por supuesto Buscando Por aquí Me debe Por aquí Debe de Poner A ver Espera Break Snares Snares Pues Sinceramente Ahora No me acuerdo Cual me gustaba Pero Lo vamos a probar Vamos a probar Varios A ver este Bueno 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 Fuerte Que suena Vale Me he equivocado De botón Hoy estoy Fino Fino Menos 5 Pero para que veáis Que de aquí Aunque Aunque sepas producir Siempre Siempre Tienes que ir Hacia aquí Hacia allá Quitamos esto Yo aconsejo aquí Este último bombo A ver Que lo elimine Este último Y este último Ahí Y aquí Esto Vale ¿Por qué? Porque Estaba viendo Que aquí Ahora sí Ahora sí Que sí Que queda más bonito Luego se pueden añadir FX Y cosas Vale La pista de percusión La voy a quitar Porque La he puesto Porque estaba en el kit Pero no me gustaba mucho Como quedaba Aunque La podéis Si tenéis la librería Pues la podéis utilizar Suprimir pistas Como os decía Esto tal cual Esto que tenéis aquí Lo voy a poner Para que lo podáis descargar Y podáis utilizarlo Y tengáis un ejemplo En pistas UAB Para que lo podáis Importar a vuestro Secuenciador Así que Aquí lo tenéis Un ejemplo Para Cómo producir Temas Melbur Bounce Estilo TJR Timmy Trumpet Will Sparks Un ejemplo práctico Para que Puedas utilizar Para que Tengas Que ingredientes Ponerle a tu tema Para que suene Bien Es un ejemplo básico Pero que Espero que Te ayude Así que Lo vamos a escuchar Recuerda que Tendrás Las pistas Para descargar Totalmente Gratis Incluidas en Este ejemplo Si eres Miembro De Refraction VIP Y aquí lo teníais Este ejemplo Melbur Bounce Que espero que os sirva mucho En este Produce como Que ya estamos preparando Vídeos muy interesantes Para producir Como muchos productores Que nos estáis pidiendo Y que creo que Va a ser muy interesante Lo que Lo que habéis pedido Porque Yo también he estado Curioseando Y Hay estilos Que Que se están llevando Ahora mucho Y que están muy chulos Así que Espero que os haya gustado Espero que os sirva muchísimo Y os espero En el próximo Vídeo tutorial De Produce como En Refraction Productions Un abrazote Chao Un abrazote Un abrazote Un abrazote Un abrazote